Estamos realmente complicados para pagar los sueldos, la verdad, en una situación que para mí me quita el sueño, pero me deja paz, porque no es algo que nosotros hayamos generado, ¿no? Es un hecho excepcional en Roldán, en el departamento, en la provincia y en el país. Yo primero les voy a tirar algunos números para que ustedes, si quieren anotarlo, después yo se lo voy a tirar despacito para que lo vayan viendo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo se ha caído la recaudación comparando febrero con abril? En lo que es de tasa, nosotros en febrero teníamos una recaudación de 12.600.000 pesos. En abril, 7.900.000, o sea que la diferencia de 4.655.000, un 37% menor a la de febrero. En Drey, en febrero, se recaudaron cerca de 4.000.000 de pesos. En abril, 1.971.000.000. Y acá hay que tener en cuenta que el Drey que vence en mayo es el de abril, donde la mayoría de los comercios y las empresas estuvieron cerradas, prácticamente sin actividad. El grueso, el núcleo de los que son mayores aportantes hacia el municipio. En Drey tuvimos una caída del 50,4%. En lo que es multa de todo tipo, de permisos de edificación, de radar, del Cijay, en febrero se recaudó un millón de pesos y en abril 189.000 pesos. Cayó un 81,5%. Patentes, patente inmobiliario tomo febrero puntualmente porque en febrero y en abril vencen las dos cosas, patente e inmobiliario. En patente febrero se recaudaron 5.200.000.000, en abril 2.500.000, una caída de 51,2%. En inmobiliario 4.160.000 y la recaudación en abril es de 1.391.000 pesos. Se cayeron 2.768.000 pesos. O sea, 66,6%. Cuando uno suma todo eso, le dan 12.926.000 y la recaudación en abril es realmente la masa salarial líquida más los vales que entrega el sindicato en forma directa a través de los comercios adheridos al CITRAN. Serían los 13 millones de pesos. Un 48% menos que lo que se recaudó en febrero. Esto nos pone una situación muy difícil de afrontar los sueldos. La coparticipación de febrero, ustedes saben que la coparticipación llega en dos etapas. Una que cierra el día 15 y una que cierra el día 30 o el día 31. La del día 15 de febrero, 2.900.000.000. La de marzo, 2.600.000.000. Y la de abril, 1.200.000.000. Se cayó en 53,7%. Y la segunda, que sería la grande, la que viene la mayor cantidad de dinero, pero también se hacen todos los descuentos de caja de jubilación ya por el embargo del cedulón. En febrero fue de 10.500.000. En marzo, 9.400.000. Y si uno hace la proyección de lo que recibió en la primera de abril, estaríamos recibiendo 4.900.000. Caería un 53,7%. Eso que indica que nosotros, ¿cómo hacíamos para pagar los sueldos? Bueno, si bien la comparticipación grande que llega a fin de mes, se le deducen todo lo que tiene que ver con descuentos de caja de jubilación, IAPO, cedulón y algún préstamo que la provincia nos dio, y se descuenta de esa. Pero esto indica que no va a alcanzar, porque los descuentos estamos cerca de 9 millones de pesos, no van a alcanzar a descontarse todas las deducciones que tienen que hacer, valga la redundancia, de caja de jubilación, IAPO y juicio del cedulón y un adelanto de coparticipación. Lo cual indica que si el gobierno provincial quisiera, lo puede ir descontando de la coparticipación diaria que llega todos los días por goteo. Entonces nosotros usábamos lo que nos sobraba de coparticipación, de la última, más algún descubierto que tomaban por 3, 4, 5 días. ¿Qué pasa? Nosotros ahora, yo no me animo a tomar un descubierto, porque si con la baja de la tasa de servicio y la baja de patente inmobiliario, hace que no lo vamos a poder cubrir. La penalidad que tiene no cubrir el descubierto, que son 10 días abres, lo que serían 14 días corridos, es que te suspenden el uso del descubierto por un año. Entonces estamos ante una situación compleja. Nosotros, la semana pasada, el día jueves, si bien con el sindicato, perdón, tenemos reuniones permanentes, diarias, de comunicación telefónica, a la mañana temprano, al mediodía, o a media mañana, o al mediodía, estoy en una reunión con el secretario general y secretario adjunto, donde le planteamos esta realidad. Y bueno, hoy es la realidad que tiene muchos municipios y muchas comunas de toda la provincia, porque al caerse todos los ingresos de lo que yo le expliqué antes, nos pone en una situación difícil. Nosotros hemos pedido ayuda al gobierno provincial, en el día de hoy hemos recibido, me habían avisado ayer por teléfono, una transferencia de un millón 60 mil pesos, que es un exceso de descuento de coparticipación del año 2018, que la provincia lo debía, y bueno, veremos ahora de qué manera podemos, ya hemos pedido, hemos presentado todas las planillas que nos hemos pedido, hemos pedido delante de coparticipación, hemos pedido horas menores, en fin, estamos esperando a ver qué resolución. Contarle esto, porque bueno, esto no es una causa excepcional, una situación distinta, a la otra que hemos vivido, hemos pasado situaciones muy complejas, cuando nos sacaron el 40% de la coparticipación, o nos sacaron el fondo sojero, pero esta es distinta, esta es algo que pasa en el mismo momento en todo el país, y a todos juntos. Veremos qué afrontamos, hoy tenemos suspendidos todos los pagos, solamente sale lo que sea de necesidad y urgencia, como puede ser el combustible para prestar los servicios de recolección de residuos, la guardia urbana, la recolección de hojas, de ramas, ayer tuvimos mucho anegamiento por el tema de las hojas, pero bueno, eso solamente, por lo menos esta semana, la semana que viene, y mañana tenemos una reunión en Hacienda y Jefatura de Gabinete, ya para armar un programa de todo lo que hay entre estos fondos, va a pasar a ocupar un fondo, que después veremos cómo afrontamos el sueldo, estamos esperando también que nos conteste la provincia.